Por favor, que tengan un buen partido. Gracias. ¿Puedo? 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 Mi nombre se mantiene que de disposición. ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Cara y seca? ¿Quieres no? La que gana el Higiene. ¿En qué lugar como va? Buen partida. Ahí está. Dale, dale, dale. Eso. Dale, dale. Dale, dale. Vamos a ver. Ahí está. Eso. Chico, 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 chico. ¡Bien, bien, bien! Dale, 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 dale. Eso. Siete. Sí, obvio. Eso. Sí, sí, sí. ¡Bien, bien, bien! 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 Ahora te subimos, ¿no? ¡Bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¿En serio? Ya que me tocaba todo el día y... ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos María! ¡Gracias! 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 ¿Cuándo son cinco? ¿Eh? La diez ¡Gracias! ¡Gracias! La diez de Bluestar ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! Salió mal en el video ahora ¿Cómo te parece? Salió mal en el video 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 Salió mal en el video